Actualmente la Escuela Normal Superior tiene abiertas las inscripciones para el Programa de Formación Complementaria. Esta convocatoria va dirigida a los jóvenes bachilleres egresados en cualquier modalidad. Sabemos que el Programa de Formación Complementaria es un escenario excelente para quienes deseen profesionalizarse, para quienes deseen aprender sobre todos los elementos básicos de las ciencias sociales, ya sea porque les guste ser maestros o también porque les guste acercarse a la psicología, a la sociología, a esas ciencias sociales que obviamente luego pueden continuar en una universidad o en otros escenarios. Recordemos que el único requisito para ingresar al Programa de Formación Complementaria es tener el título de bachiller. En el caso de los que son egresados de aquí mismo, de la escuela normal, o sea del programa regular, que tienen el título de bachiller académico con profundización en pedagogía, el Programa de Formación Complementaria solo tiene una duración de cuatro semestres. En el caso de los que son egresados de otras instituciones, este programa pues tiene una duración de cinco semestres, dos años y medio. Entonces los invitamos a que pues consideren esta opción para su proyecto de vida y aquí estaremos obviamente siempre con toda la disposición y la energía para acompañarlos en ese proceso de acercamiento a la educación, a la pedagogía y al trabajo con los niños. Las inscripciones para este programa estarán abiertas hasta el miércoles 12 de junio, día en el que se estará realizando el examen de admisión. En esta sede que es la sede de Escuela Hogar San Elías, donde se atiende el preescolar y la básica primaria, realizaremos el examen de admisión a las 10 de la mañana. Para ese día se debe traer pues obviamente lápiz, el documento de identidad y pues los elementos necesarios para presentar la prueba de admisión. Estamos obviamente con toda la disposición para recibirlos y para atenderlos. Mayores informes en la línea telefónica 869 1422.